... Estamos en el casino, vamos a hablar con Matías, bueno Matías que nos ha hecho una obra magnífica para el pueblo de Almonte... ...para el disfrute de todas las personas que están, como digo, pasando por el casino en estos días... ...invitamos a ello por supuesto, porque ha redoblado su arte, bueno si el año pasado nos sorprendíamos con esta maqueta del casino preciosa... ...pues tenemos la antigua ermita detrás y ha sido un auténtico bombazo, Matías, gracias por estar aquí con nosotros... ...vamos a hacer una entrevista pero con una copita de por medio, que también tenga lugar... ...un brindito nada más para empezar, exactamente, para todos ustedes, después haremos otro brindito y para terminar... ...exactamente, bueno cuéntame un poquito, sobre todo el eco que ha tenido esa ermita que has hecho tan preciosa... ...y que además, bueno pues creo que es la tercera vez que haces el nacimiento, el Belén, para el casino de Almonte... ...y esto ha sido ya demasiado... ...pues la idea surge cuando yo voy creando este nacimiento, lo hago en mi casa... ...voy comprando figuritas desde que me caso, porque me regalan, me regalan... ...en uno de los regalos de boda, el misterio, una prima de mi paquita... ...y yo no tenía tradición belenista, en mi casa, de mi familia de antepasados sí... ...pero en mi casa no, en mi casa lo que había era el árbol de Navidad... ...y yo pues me regalan el misterio, pues pongo mi árbol y pongo el misterio... ...y ya empiezo a tener niños, mi paquita que tenía más niños, me paría todas las primaveras... ...y... ...ay esa paquita, se merece un monumento paquita... ...y paquita me paría de la primavera y ya pues digo, mira estos niños los vamos a poner Belén... ...ya que tenemos el misterio... ...y ya pues en Sevilla fui yo comprando en la Plaza San Francisco... ...en los mercados estos tan navideños, tan bonitos, donde hay tantas miniaturas... ...pues fui comprando figuras, todos los años, pues en vez de... ...yo le decía a mi madre, en vez de una camisa para los reyes regálame una borrega... ...y entonces pues me fui poquito a poco ajuntando de un montón de figuras... ...que hoy tienen un valor importante, porque esas figuras son caras, son de barro, son buenas... ...y después el amigo Guzmán Blanco montaba un Belén en su casa muy bonito... ...y yo pues siempre me han gustado y siempre he ido a verlo, a Sevilla... ...y viendo el Belén de Guzmán, pues Guzmán me dejó un libro, un amigo Guzmán... ...me dejó un libro que se llamaba El Manual del Belenista... ...un librito, un cuadernito muy chulo... ...¿podemos beber, no, Pepe? ...una paradita, una paradita, la salud de todos ustedes, ya lo creo que sí... ...de nuestra querida audiencia... ...bueno, cuéntame, cuéntame, que no me he quedado aquí en el internet... ...es que el vinito este de aquí, de la tierra nuestra... ...tenemos que decir que no es cualquier vino exactamente... ...que es nuestra cooperativa, vino dulce de la cooperativa... ...que no se pierdan las buenas costumbres... ...entonces, como te iba comentando, como empezó toda esta historia... ...el Manual del Belenista... ...el Manual del Belenista, yo me leo el librito... ...y veo cómo se fabrican este tipo de maquetas... ...con polispán, los sistemas que había... ...y a mí como me ha gustado tanto la decoración, la arquitectura... ...aunque yo no he estudiado, la gente me pregunta por la calle... ...que si yo soy arquitecto, que si soy delineante... ...y yo le digo a la gente, no, yo soy artista... ...y a mi madre me lo decía de chico, que artista eres, ¿no? El tonito con el que te lo decía tu madre, lo que nos vamos a saltar... ...que artista eres... ...entonces, pues ya yo me pongo a, hace unos cuantos de años... ...a construir viviendas, casitas, maquetas... ...con el polispán... ...a crear sus puertas, su... ...bueno, yo vengo de artista, entre comillas... ...porque mi abuelo era carpintero de madera... ...mi padre es carpintero de hierro, de la forja... ...y un primo de mi madre, que es Matías Aceitón... ...uno de los artistas locales, ya falleció... ...y que hizo, formó parte en el retablo de la iglesia del Rocío... ...pues este hombre montaba ya de pequeño... ...de muy chico, un belén que a mi abuela... ...y fue ese belén famoso... ...entonces yo, entre una cosa y otra... ...eso estaba todo ahí... ...pues queda adentro, ¿no?... ...va por la vena, ¿no?... ...tenía que salir, claro... ...no hace falta de estudiar delineante... ...y ese arquitecto... ...y ahí pues empiezo yo ya a fabricar y a construir... ...y para mí, para uso personal... ...y voy montando el belén en mi casa... ...voy creciendo... ...y llega un momento en que la Paquita dice... ...niño, que ya no cabe... ...o nosotros o el belén, ¿no?... ...y ya hice yo aquel año, estoy hablando de hace unos cuatro años, cinco... ...hice como una bodega, como la bodega de Serafín... ...que se ve ahí puesta... ...como un molino de aceite... ...y ya la bodega, a mí en mi piso... ...me costó trabajo encajarla... ...no tenía yo... ...digo, esto cómo lo meto, ya no me cabía... ...ya dejaba callejuelas que no cabían ni los burritos... ...de estrechita, ¿no?... ...de estrechita, y digo... ...y digo, pues esto tendría yo que dar un sarto a otro lado... ...ajá, y si quiero crecer, porque... ...como yo disfruto realmente montando el belén... ...es cambiándolo todos los años... ...cambiándolo porque... ...yo soy una persona creativa... ...como tú bien sabes... ...bueno, ya lo creo, es que tendremos que hablar de muchas de tus creaciones... ...soy una persona creativa... ...me considero creativo... ...y... ...y muy cachondo, porque yo... ...el premio naranja de redes sociales lo tiene Matías... ...seguro, porque además... ...nos hace sonreír durante todo el año... ...y eso es algo que desde luego... ...si Facebook lo inventaron por algo bueno... ...una de las cosas buenas es para poder tener... ...a Matías de amigo y poder reírnos con sus cosas... ...y llegué de los últimos... ...y llegué de los últimos, con mucha fuerza... ...yo una vez quería mi teléfono Nokia... ...porque yo digo, esto es para el trabajo... ...para yo cobrarle a la gente... ...y no me puedo quedar sin batería... ...y a mí me decía la gente... ...los teléfonos estos modernos... ...a las dos horas no tienen batería... ...digo, uy por Dios, no puedo yo tenerlo... ...pero ya tenía yo amigos que decían... ...tengo las fotos en el Facebook... ...tengo la... ...digo, pues yo quiero tener un Facebook... ...mi amigo Chipi... ...mi amigo Chipi... ...la tienda de mi amiga Yolanda... ...me dice... ...¿tú por qué no tienes Facebook? ...y digo yo, pero eso qué es... ...y dice, es que tú le vas a dar mucho partido... ...se conocía bien... ...digo, Chipi... ...pues hazme un Facebook... ...eso cómo se hace... ...y esa es Navidad de misma... ...mi compadre Félix... ...que tanto lo quiero... ...pues me lo creó... ...dice, toma compadre... ...ya te has comprado un teléfono de estos de verdad... ...de estos modernitos... ...que esto lo tiene todo... ...dentro... ...y ya pues me crearon un Facebook... ...y ya pues... ...con eso... ...pues digo, a crear... ...haces tú tus creaciones... ...pues veo cosas graciosas y las publico... ...yo... ...penas no... ...no, no, penas no... ...penas para qué... ...si ya las penas, verdad... ...las vamos llevando en las pardas... ...el Mercadona es una bomba, ¿no?... ...ahora no hemos saltado el tema del Facebook... ...también tendremos que hablar y volver otra vez... ...al Belén... ...porque estamos aquí en el casino... ...el casino de Almonte... ...para presentarles... ...ya se hizo la inauguración del Belén... ...pero por supuesto para invitarles a que pasen por aquí... ...estamos disfrutando de vino de la cooperativa de Almonte... ...pero como te digo en el Mercadona... ...cada vez que... ...mujeres, mayores, tal... ...en todos los sitios, en todas las colas... ...en todas las colas... ...en la cola del banco... ...en la cola de... ...de las tiendas... ...en la cola del momo... ...todas las mujeres, ¿no?... ...me preguntan, ¿no?... ...incluso... ...si seguimos hablando del tema de las redes sociales... ...hay mujeres mayores por la calle... ...que me dicen... ...que se reúnen por la noche... ...en la casa de mi prima Manolita... ...todas las noches te buscamos... ...para reírnos un ratito... ...y hay otras mujeres que me dicen... ...que me dicen... ...niño, ¿y no has puesto nada?... ...digo, es que el niño tiene que estar inspirado... ...y el niño tiene un trabajo... ...y el niño tiene un problema... ...y el niño... ...y todos los días... ...la creatividad... ...cantado desde luego con eso... ...valveremos otra vez... ...porque hay mucho que hablar de ese tema... ...que Pepe me tiene ganas de este verano... ...y verdad... ...teníamos una entrevistilla ahí con el amigo... ...y el final no se pudo hacer... ...no se pudo hacer... ...con el señor Curro... ...a veces me deja aquí un rincón... ...y lo monto aquí... ...porque este sitio... ...se lleva todo el día abierto... ...está en el centro... ...es bonito... ...no necesita alguien que lo abra... ...que lo cierra... ...porque lo abre el cantinero... ...el amigo Juan Carlos ahora... ...y digo, yo creo que es buena idea... ...digo, no sé si le gustará... ...no sabemos por dónde va a saltar el señor Curro, ¿no?... ...tendrá que proponerlo en la Junta Directiva... ...porque esto es una sociedad... ...es una sociedad de socios... ...que se van haciendo mayores los pobres... ...y hay que renovarlas... ...y también con la cosa de... ...de crear actividades culturales... ...como esta gente del Casino de Rociana... ...que tanto eco tienen... ...y tantas actividades culturales hacen... ...pues a mí me gustaría que nuestro casino... ...quisiera, tuviera esa iniciativa, ¿no?... ...que no es fácil porque hay que luchar mucho... ...trabajar mucho... ...entonces también por ahí... ...iban los tiros de montar mi Belén aquí... ...y entonces pues me decido, ¿no?... ...digo, Curro, tengo que hablar contigo... ...tengo un Belén muy bonito... ...y tengo que ir creciendo... ...¿por qué no me dejas un rincón?... ...y me traes a esta sala... ...que es grande, que es importante... ...y me dice, ¿te gusta esta sala?... ...como habla él... ...¿te gusta esta sala?... ...esta sala es pa' ti... ...y digo, venga, pues estupendo, Curro... ...y cómo es el Belén... ...digo, ya lo verás... ...y entonces yo, hace tres años... ...lo monto la primera vez... ...monto cinco metros... ...el año pasado... ...ya... ...le digo a Curro, en septiembre... ...este año voy a coger un metro más... ...y él me dice, la sala entera es pa' ti... ...la sala tiene siete metros... ...de ancha... ...y digo, pues un metrito más... ...y él me pregunta... ...y Matías, tú tienes... ...casitas y figuritas... ...pa' un metro más... ...y yo le dije... ...pues fabricaremos algunos olivos... ...algún hebreo vareando la aceituna... ...tú no te preocupes que yo relleno... ...que yo relleno... ...y de él salió... ...de decirme... ...porque ya el hombre confiaba tanto en mí... ...que me dice, ¿por qué no haces una maqueta del casino?... ...y yo le dije, Curro... ...me acaba de encargar un trabajo... ...trabajo difícil... ...pero a mí estos retos me gustan mucho, ¿no?... ...porque disfruto mucho haciéndolo... ...entonces el año pasado pues cogí... ...y me puse... ...al otro día de decirme Curro... ...pues empecé yo a tirar unos bocetitos... ...a unos dibujitos... ...y me lié, me lié... ...el casino es espectacular... ...fue un éxito... ...técnicos, arquitectos, delineantes... ...gente de este trabajo... ...pues lo han visto... ...le han tirado muchas fotos... ...bueno, felicitaciones, muchas... ...gente de fuera... ...y gente que han visto que... ...Antonio Joaquín, por ejemplo... ...concejal, ¿no?... ...me lo decía hace dos o tres días... ...dice, vino el año pasado un juez de lo penal... ...a hacer una, no sé si era una ponencia o algo... ...en el que creo que en el casino de Rociana... ...y el hombre es muy aficionado... ...dice, Matías, lo traje aquí... ...dice, ¿esto quién lo ha hecho?... ...esto es perfecto... ...decide este hombre, ¿no?... ...ya que lo han visto mucha gente... ...no hemos tenido todavía... ...la suerte... ...de llevarlo a Canal Sur... ...que el año pasado tuvimos la... ...la cosa de llamarlos... ...pero ya no le cuadraba, en fin... ...este año no lo hemos llamado... ...porque nosotros... ...si ya no han venido la primera vez... ...ya la... ...ya la han perdido... ...no tienen que pedirlo ellos... ...ahora ya... ...con... ...con la tele nuestra... ...eh... ...con la tele nuestra... ...aunque lo esté pasando un poquito apretado... ...que eso... ...se arreglará... ...eso, eso esperamos... ...eh... ...brindemos porque se arregla... ...otro brinde... ...cámara... ...vamos a coger un pelotazo... ...yo no puedo tomar mucho arco... ...pero una uvita... ...a poquita, poquita... ...una uvita no creo yo que... ...eso no lo va a hacer nada más... ...al contrario, muy bueno... ...bueno, brindar por cosas buenas... ...eh... ...estábamos hablando del casino... ...Matías... ...pero es que... ...si responsabilidad fue hacer el casino... ...hacer la ermita... ...compadre... ...eso ya son palabras mayores para Almonte... ...la ermita... ...que este año está muy bien... ...porque... ...la ermita... ...yo cuando yo termino el año pasado... ...de montar... ...y tiene ese éxito el casino... ...cuando yo lo termino... ...yo lo miro y digo... ...cómo me supero el año que viene... ...digo a ver qué hago yo el año que viene... ...y... ...y nada pues se me ocurre... ...de hacer una romería antigua... ...digo qué bonito que daría una romería antigua... ...recordarían los mayores... ...su romería de los años 40, 50, los años 20... ...los años de la coronación... ...tenía que documentarme... ...y digo pues esto no estaría mal... ...y ahora ermita pues había varias ermitas... ...estaba esta que hemos hecho este año... ...que es la que está alicatada... ...que se llevó alicatada... ...unos 20 años... ...y en el 63 se derriba para hacer santuario nuevo... ...en el año 63 se derriba... ...y anteriormente a esta alicatada estaba la misma... ...prácticamente pero sin alicatar... ...con los azules, con barro... ...con ladrillos de barro, puestos espigas... ...y el presidente de aquella época... ...que era Vicente Martínez... ...pues tomó la decisión de alicatarla... ...porque ya el hombre estaba alto de ver... ...tanta humedad, estaba carcomía... ...y me contaba a don Luis Guitart... ...un amigo don Luis Guitart... ...porque a todos los mayores los he entrevistado... ...a todos los mayores... ...para investigar... ...aparte del amigo Santiago Padilla... ...gente de la Hermandad Matriz... ...Javier Almonteño... ...el amigo Javier Coronel... ...que ha sido muy importante... ...no le va a echar mano... ...no le va a echar mano... ...porque ha ido a ver las obras a mi garaje... ...y yo le digo... ...Javi, ponte al lado mía... ...que nos vamos a tirar un selfie de esto bueno... ...y lo quiere... ...y lo quiere... ...es anónimo... ...es un tío anónimo... ...y... ...bueno, pero... ...me ha ayudado mucho... ...me ha ayudado mucho... ...y yo quería meterlo en mi... ...en mi Facebook... ...para decir... ...uno de mis principales colaboradores... ...y se me escapa... ...se escapa, se escapa... ...se escapa... ...bueno, para 2018 ya no te va a escapar... ...poquito a poco... ...yo le he dicho que lo había cazado también... ...yo le he cazado... ...porque la gente me pregunta... ...¿y quién es ese chaval?... ...y quién es ese chaval... ...digo, pues ya lo conocerás... ...porque todo llega en su momento... ...ya lo creo... ...y el tío es un chaval joven... ...es impresionante... ...porque es una enciclopedia... ...ya lo creo... ...de Almonte, del Rocío... ...de Matalascaña... ...y de nuestra historia... ...un chaval joven... ...que su tiempo libre lo pasa estudiando... ...y metido en los archivos... ...y cosas todas de Almonte... ...de nuestra zona... ...la verdad es que... ...magnífico... ...bueno y el resultado de ese trabajo... ...llega el momento en el que se estrena... ...inauguración... ...han pasado muchas personas... ...han pasado muchos mayores... ...¿qué te ha pasado con relación digamos a... ...a tantos mayores que han visto la ermita? ...bueno, muchas anécdotas... ...anécdotas muy bonitas... ...el... ...cuando estoy ya montando la... ...cuando ya estoy montando la... ...construyendo la ermita... ...ya empiezo yo a pintar... ...le pregunto a muchos mayores... ...¿cómo era el color del azulejo?... ...lo que era azulejo de fondo... ...porque después tiene una figura geométrica... ...que es como un lila... ...parecido a un lila... ...las fotografías que hay en color... ...en los archivos... ...están como... ...coloreadas... ...o máquinas de color de aquella época... ...de baja calidad... ...y entonces... ...la gente se acuerda de esa ermita... ...alicatada... ...porque hay cuadros, almanaques... ...y siempre la misma foto... ...siempre la misma foto... ...después Javier Coroné me mandó alguna foto... ...donde se veía la Virgen saliendo por la puerta... ...la ráfaga y el dorado... ...se ven dorados... ...pero las paredes... ...se ven en grises... ...entonces yo cojo fotografías... ...aquí... ...y voy entrevistando a todos los mayores... ...que me veo por la calle... ...la foto que está por ahí en color... ...yo le pregunto a los mayores... ...¿esto era así?... ...y ellos dicen... ...no... ...digo, ¿cómo era?... ...entonces muchos... ...un 70%... ...me dice que es un gris azulado... ...gris azulado... ...y ahora... ...el otro 30%... ...cada uno un color que le ha salido... ...¿eh?... ...aquí en el mismo casino... ...a varios socios... ...tuve la suerte el otro día... ...eh... ...de preguntarle a dos... ...a Manolo... ...a Manolo Díaz... ...que vive ahí... ...y al amigo José Pérez... ...tanto tiempo en el Banco Hispano... ...y le digo... ...una duda que tengo... ...esto... ...iglesia... ...derribada en el año 63... ...¿qué colores tenían verdaderamente?... ...y dice... ...señor Pérez... ...pues has tenido la suerte... ...de dar... ...con dos... ...hermanos mayores... ...que unos fuimos en el 62... ...y otros en el 63... ...y digo yo... ...bingo... ...he dado con dos tíos... ...he dado con dos tíos... ...que han estado con su vara... ...en la puerta... ...recibiendo hermandades... ...un sábado... ...de romería... ...y... ...quiera que no... ...no se acordarán... ...pero la gente para los colores... ...no tiene memoria... ...y bueno... ...manos los días... ...los dos días... ...llegaba y me decía... ...esta noche he estado pensando en el color... ...el hombre... ...mayor ya... ...y el hombre dándole vueltas ¿no?... ...y muchas vueltas... ...muchas vueltas... ...el amigo Miguel Ventura... ...con un ojo fotográfico... ...me llega a decir... ...tengo el color... ...de la fachada de esa iglesia... ...en el cerebro... ...digo... ...eso es importante... ...eso es importante... ...la... ...la señora Rocío... ...que vive aquí... ...la mujer de don Manuel el Sastre... ...manolo el Sastre para los amigos... ...me dice el marido... ...mi Rocío sabe cómo es el color... ...date cuenta que Rocío... ...se crió en la Ardea... ...el colegio estaba cerca de la ermita... ...todos los días iba a la ermita... ...y la madre después la mandaba por agua al pocito... ...de la Virgen... ...pocito que está todavía allí... ...¿no?... ...los manantiales cortados... ...pero allí... ...aquello no paraba de echar agua... ...cuando subía al nivel freático... ...siempre estaba manando... ...y la gente que iba en los años 50... ...al Rocío o 60... ...el único agua que había... ...era de ese pozo... ...que la cogía la gente con el cubo... ...y en invierno pues... ...manaba todo el año el agua... ...pero en invierno se salía por arriba ¿no?... ...y había un caño de agua... ...que caía a las playas de la marisma ¿no?... ...a la madre... ...y a la sevillana vamos... ...tal cual lo recuerdo... ...es muy bonito ¿eh?... ...son historias muy bonitas... ...muy bonitas... ...y otra otra historia... ...que me contó Luis el otro día... ...que eso lo estoy contando mucha gente... ...como anécdota... ...como anecdótica... ...es que... ...cuando se decide alicatarla... ...eh... ...pues van a una fábrica... ...a Sevilla... ...fíjate tú... ...en los años 40 y pico... ...una señora que fabricaba azulejos... ...y se presenta a la gente del monte... ...a comprar azulejos... ...gris azulado... ...que más o menos sería el azulejo... ...que pondrían algunos ricos... ...en sus cuartos de baño... ...pero se venderían muy pocos ¿no?... ...se venderían muy pocos azulejos... ...y entonces... ...eh... ...esta mujer... ...decide venir al monte... ...según cuenta Luis Gitar... ...a ver... ...dónde han gastado tantísimos azulejos... ...los armonteños... ...se lo encuentran ¿no?... ...claro... ...y don Luis... ...me cuenta de que... ...la ermita de barro... ...tenía un encanto... ...tenía... ...porque esta... ...esta ermita... ...alicatada... ...tuvo sus críticas... ...eh... ...tuvo sus críticas... ...pues a mucha gente no... ...le chocaba... ...después de tanto tiempo... ...verla de barro... ...de ladrillos de barro... ...y puestas pigas... ...ahora verla... ...de colores... ...y alicatada y brillante... ...pues chocaba... ...pues esta señora de Sevilla... ...que fabricó los azulejos... ...cuando llegué aquí... ...a preguntar... ...curiosamente... ...¿dónde están... ...ese camión de azulejos... ...que habéis traído... ...y la llevan a la iglesia... ...y la ponen allí delante... ...y dijo... ...qué canalla... ...yo sé que es para esto... ...no se la vendo a ustedes... ...bueno... ...bueno increíble ¿no?... ...todo lo que he dado de sí... ...también he hablado con... ...con señoras del Rocío... ...muyores... ...que cuando tú... ...le comenta de sermita... ...te dicen todo lo contrario... ...te dicen todo lo contrario... ...dice... ...era la maravilla... ...más grande del mundo... ...y si habla con mayores... ...que venían... ...de la marisma... ...de haber ganado... ...decían que... ...el sol... ...resplandecía en la fachada... ...o sea que... ...imagínate... ...la belleza ¿no?... ...y la ermita... ...como si fuera el sol... ...se mezcla todo... ...claro recuerdos de niños... ...para gustos colores... ...nunca mejor dicho... ...ya que hemos estado hablando de colores... ...este Belén... ...una de las cosas más... ...más bonitas que tiene... ...que yo sabía que podía pasar... ...es que... ...los mayores... ...lo iba a disfrutar mucho... ...porque cuando ven... ...el real... ...con las chozas... ...con las enramadas... ...y las gallinas por medio... ...corriendo del real... ...que todos los mayores cuentan... ...que el rocío... ...estaba lleno de patos... ...de ganso... ...de corriendo... ...bueno y los... ...mismos ciervos de Doñana... ...venían a comer... ...a las casas de la gente ¿no?... ...y los corrales... ...que no estaban partidos... ...los corrales estaban partidos... ...por pencas... ...los corrales de la choza... ...estaban partidos por pencas... ...y entonces... ...pues esa romería... ...esas vivencias... ...de esta gente mayor... ...que a lo mejor tenían... ...en aquella época... ...diez o doce años... ...pues le traen... ...muy bonitos recuerdos ¿no?... ...bueno muy bonito todo... ...esos pinares... ...con ese guiño a la avenida ¿no?... ...con esos... ...esos troncos marcados ya... ...no para el camino... ...marcando ya los... ...marcando ya los pinos... ...muy bonito, muy bonito todo... ...les recomendamos que vengan a verlo... ...el Casino... ...aquí en Almonte... ...todas las personas que nos ven... ...nuestra audiencia... ...estamos ya en el final de la entrevista... ...pero por supuesto... ...Matías... ...Matías con quien estamos dialogando... ...el artista que ha realizado... ...pues estas obras tan preciosas... ...que ustedes pueden disfrutar... ...que se nos ha metido en otro jaleo... ...Dios mío de mi arma... ...y que está de maconcha... ...bando un montón de gente... ...seguro que va a ser un gran éxito... ...hablamos de la Zambombá... ...Jerezana... ...A la Almonteña ¿eh?... ...que lo tenemos... ...bueno a la vuelta de la esquina... ...este sábado... ...mañana... ...mañana... ...si... ...me hago... ...dime algo de esto por lo menos... ...si Dios quiere... ...pues nada... ...que yo... ...he ido a Jerez... ...he visto la Zambombá allí... ...me impactó mucho... ...y digo... ...esto por qué no lo hacemos nosotros... ...en nuestro pueblo... ...y se lo comenté al cantinero... ...hace un mes... ...digo oye... ...este patio hay que darle vida... ...este patio... ...¿dónde hay un local como este... ...en ningún sitio... ...como este casino... ...tenemos que poner aquí... ...una Zambomba... ...en condiciones... ...y el hombre me dijo... ...¿y qué hay que contratar... ...a gente de Jerez... ...y digo que va... ...contratamos un tío con una guitarra... ...contratamos un cajón... ...contratamos una gitanita que cante bien... ...que rompa el hielo... ...y después nos vamos animando toda la gente... ...al calor de la hoguera... ...que vamos a encender en el patio... ...una escardera que hemos preparado... ...para no dañar el suelo ni nada... ...y que toda la gente... ...se traiga su panderetita y anime... ...vamos a preparar un mostrador en el patio... ...y hasta que el cuerpo aguante... ...paellita no... ...y una paellita que vamos a hacer antes... ...gratis... ...gratis, una paellita gratis... ...después los... ...las copas... ...los socios del casino tendrán su descuento de un 10%... ...y las demás personas... ...pagarán lo que tengan que pagar... ...precios populares de todas formas... ...que es muy importante... ...y lo que queremos es liar la mañana... ...y crear un ambiente navideño... ...crear un ambiente navideño... ...que... ...aliarla... ...que falta... ...que falta en este pueblo... ...y darle caña ¿no?... ...y disfrutar de ese pedazo de patio... ...y con las miras mías siempre... ...de cara al futuro... ...de captar un socio nuevo... ...para ir renovando la sociedad... ...porque lo necesita ¿no?... ...porque son mayores... ...y si esto se cierra es una pena ¿no?... ...no, no, es que eso no puede pasar ¿verdad?... ...una infraestructura como el casino... ...claro y esto el socio es el que lo mantiene... ...socio con su cuota... ...que la cuota es una porquería... ...la cuota es 25 céntimos al día... ...fíjate, fíjate... ...entonces aquí la idea es captar gente joven... ...gente joven... ...que también nos haremos viejos... ...no, es de vida que vamos a hacer... ...pero nuestra obligación... ...yo no soy parte de la directiva ni nada... ...todo esto lo estoy haciendo yo... ...ayudándole al cantinero... ...echándole un cable... ...echándole una manita... ...ayudándole a buscar cosas... ...a organizar, a pensar... ...por el bien de la sociedad... ...y del edificio... ...menomenal... ...y lo podéis ver... ...que respira un ambiente... ...de época ¿no?... ...aquí se puede hacer un montón de cosas... ...y seguro que... ...bueno, hemos visto y hemos podido disfrutar... ...de Matías... ...guárdame una mijita para el brindidor final ¿eh Matías?... ...no, porque yo llamo a José Mari... ...que está en la barra... ...que le digo... ...que le digo... ...echan otra copita... ...compadre... ...de todas maneras vamos a terminar la entrevista... ...bueno, personas implicadísimas... ...el cámara... ...el cámara... ...se lo ha tomado ya... ...se lo ha tomado ya... ...que no te iba a escapar... ...bueno pues... ...además tú no tiembles... ...mejor fondo imposible... ...una infraestructura preciosa... ...personas implicadas... ...para dinamizarla... ...como Matías... ...eh Matías con el que hemos disfrutado... ...y hemos tenido la oportunidad de conocer... ...pues el intríngulo y no la intrahistoria... ...de este Belén precioso... ...con la maqueta del casino... ...con la maqueta de la antigua ermita... ...con esto que nos acaba de comentar... ...este sábado... ...desde mediodía podemos pasar por aquí... ...disfrutar de un ambiente... ...entre amigos, entre vecinos... ...con una zambombá que va a ser seguro... ...va a ser época... ...así que nada... ...que tenemos todos los alicientes... ...intentando crear un precedente... ...que ya el amigo José Manuel Pérez Martínez... ...nuestro cabo Chasca... ...que es un monstruo... ...es un monstruo... ...ya lo invité a la inauguración... ...y le dije... ...porque el año pasado cuando inauguramos... ...le dije a Antonio Mancojito... ...digo Antonio... ...me tienes que echar un cable... ...y viendo las obras... ...viendo las obras... ...ya él soltó su poesía... ...preciosa... ...y digo... ...la tienes que recitar... ...en la inauguración... ...porque el casino quiere hacer una inauguración... ...oficial... ...que el primer año... ...el primer año terminé Jorbelén... ...y no se inauguró... ...y el casino el año pasado... ...la amiga Chena... ...la gente de la directiva... ...me dijeron... ...vamos a inaugurarlo ¿no?... ...y digo venga claro... ...que tenga un poquito de más... ...de más... ...rearce ¿no?... ...rearce ¿no?... ...y entonces pues... ...este año... ...se lo dije a José Manuel... ...digo... ...oye que tengo que hablar contigo... ...¿qué te pasa?... ...digo ¿estás mejor?... ...digo sí, estoy estupendo... ...no como tú... ...con esa sonrisa... ...siempre la cara... ...que este es tú lo que me dijo ¿no?... ...ya me ha tirado dos piropos... ...un día me dijo que... ...que eras muy fotogénico... ...que eras muy fotogénico... ...digo... ...eso está bien... ...eso no es que lo dicen los amigos... ...eso... 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 ...a mí lo es ¿eh?... ...el cabo también lo es... ...ya lo creo... ...y... ...eso lo comenté... ...digo... ...estás viendo por Facebook... ...las... ...las fotos que pongo... ...según cómo van avanzando las obras... ...y dice claro... ...yo te sigo... ...igual que me sigue mucha gente... ...porque con... ...cuando hago la maqueta que me llevo... ...siete o ocho fines de semana haciéndola... ...tanto el casino como este año la iglesia... ...y las chozas... ...el domingo por la noche cuando termino... ...pongo en el Facebook... ...cómo van las obras... ...los avances... ...para crear expectación... ...y además que se crea ¿no?... ...porque por la calle lo pregunta la gente... ...eso es donde va montado niño... ...eso es donde va puesto... ...bueno vamos... ...vamos a desearle para terminar a Matías... ...que nos siga iluminando con su buen humor... ...¿eh?... ...porque desde luego... ...como decía con anterioridad... ...disfrutamos muchísimo con sus ocurrencias... ...de siempre ¿eh?... ...de siempre... ...yo lo tengo que decir... ...mi primera... ...mi primera imagen de Matías... ...es bajando una escalera como Escarlata Ojara... ...o sea a partir de ahí... ...jo, ya hace tiempo ¿no?... ...ya hace... ...ya estoy yo por aquí... ...hace muchos más años ya... ...yo era chico... ...desde entonces ahora... ...a rebosar, a rebosar de arte... ...el amigo Matías... ...Matías... ...te esperamos en Facebook... ...te esperamos siempre... ...porque además aportas mucho... ...¿eh?... ...al monte... ...así que... ...teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista... ...¿eh?... ...así que... ...ya el resto de lo que tú quieras decir... ...hasta terminar el programa... ...lo que tú digas... ...la oída... ...pues nada... ...desearos felices fiestas... ...a todos los... ...televidentes... ...del canal Doñana... ...eh... ...que no me equivoque de tele... ...jeje... ...te digo telecinco... ...y felices fiestas a todos... ...y que paséis por aquí... ...disfrutéis del Belén... ...y... ...nada más... ...nada más... ...que disfrutéis... ...que seáis felices... ...hasta luego... ... 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